Según el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, se solicitó una audiencia con el juez 15 administrativo Edward Abendaño para que reconsidere la decisión del cierre definitivo del carrasco y escuche los argumentos técnicos y jurídicos de las autoridades locales para extender su vida útil. Nosotros esperamos tener una reunión con el juez 15 en los próximos días para que evalúe, reevalúe esa decisión. Si bien es cierto desde el año pasado nosotros hemos venido haciendo mesas técnicas, hemos solicitado a los 16 municipios que realmente actualicen sus planes de gestión integral de residuos sólidos también tengan esas contingencias. Desde luego sería un gran riesgo que se cierre el carrasco porque estos 16 municipios tendrían que disponer en otros departamentos. Por su parte el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas aseguró que su equipo técnico y jurídico ha trabajado intensamente durante los últimos días para garantizar el servicio de recolección de basuras y la disposición de residuos sólidos de los habitantes de la capital santandereana. Yo lo primero que quiero decirle a los bumangueses como alcalde voy a garantizar de que no vaya a haber ningún problema en el manejo de los residuos sólidos, voy a garantizar de que no se queden ni en las casas ni en las calles de la ciudad. Vamos a hacer junto con el gerente de la EMAP todo lo que esté a nuestro alcance para que realmente podamos garantizar que eso no va a pasar en el municipio de Bucaramanga. Esa es la gran promesa y con eso me comprometo con todos los ciudadanos y vamos obviamente a agotar todas las instancias con la AMBLA, con la CMB, seguramente con el Ministerio de Ambiente, con el señor gobernador, con los 15 alcaldes que también hoy llevan residuos sólidos al carrasco. Lo cierto es que mañana lunes 9 de agosto será definitivo para el futuro de los residuos sólidos del área metropolitana de Bucaramanga ante el inminente cierre del carrasco el próximo viernes 13 a la medianoche. Gracias por ver el video.